El 4 de julio moradores de El Chorro y transportistas de Girón cumplieron un plantón en el peaje. Protestaron por el reinicio del cobro por el uso de la vía que se encuentra en mal estado. Desde esa fecha no han recibido respuestas favorables, tan solo dilatorias que provocan mayor preocupación. El prefecto Pérez días atrás mencionó que se espera un desembolso del gobierno para este fin. El gobierno nacional nos da deuda a 22 millones de dólares. Y hay un ofrecimiento de pagarnos la próxima semana 5 millones de dólares. Si ese ofrecimiento se cumple, que es casi un hecho, vamos a comprometernos para que se dé el doble tratamiento superficial bituminoso en vista de que no es tan transitado como para poder hacer asfalto. El jueves 10 de septiembre se hizo efectiva la transferencia desde el gobierno. El mismo día los moradores amenazaron con nuevamente realizar un plantón en el peaje. De inmediato desde Asfaltar fueron notificados para una nueva reunión para el día siguiente a las 10 de la mañana en la capilla de El Chorro. Con 45 minutos de retraso llegaron los funcionarios de la prefectura. Molestos estaban algunos presentes porque dejaron sus actividades para acudir. Y peor aún, son varias reuniones improductivas hasta el momento. Porque si no se firma el convenio, lamentablemente, nosotros no podemos estar esperando de vuelta de aquí que nos llegan para el próximo martes, para el próximo miércoles, tenemos que hablar con el señor prefecto, tenemos que hablar con el señor alcalde, ya se ha hecho, ya se ha dado tiempo. Ya aquí se ha estado presente toda la comunidad, hemos invitado a otras comunidades también que son las perjudicadas, porque tenemos la comunidad de Utrájima, la comunidad de Fátima, la comunidad de Guadrín. Ellos también son los perjudicados y son los que pagan estas vías, tienen vías secundarias y tienen también que tenerse gastradas. Dicho esto, vinieron los compromisos. Entonces, en este compromiso, el ingeniero Esnan y el señor alcalde se comprometen a dar una contrapaste para el arreglo de la vía, que es el cambio de las acometidas del agua potable y del alcantarillado. Y como dijo anteriormente aquí Miguel, que se está dejando posteriormente un dinero más para lo que es dejar como chicotes ya, para no tener problemas en el futuro y romper la vía. Como se está ocasionando ahora. El presupuesto que quiere poner el GAT municipal es de 54 mil dólares, que eso costaría el cambio de todas las domiciliadas. El ofrecimiento de la vía se va a hacer en doble tratamiento superficial bituminoso. El costo más o menos tiene de 250 mil dólares en la intervención. La prefectura va a intervenir con 200 mil dólares. Y la contraparte de 50 mil dólares tiene que hacerse en la comunidad o aparte del municipio. La descoordinación se evidenció allí. La prefectura aduce que invertirán 200 mil dólares y el municipio 50 mil o que sea la comunidad quien solvente. Desde el municipio, en cambio, se sostiene que esos recursos serán invertidos en obras hidrosanitarias. Las obras, tanto de agua potable como de alcantarillado, eso tiene que poner el usuario y con el municipio. Muy aparte de la contraparte del municipio. Muy aparte. Los 200 mil dólares que va a poner la prefectura y los 50 mil dólares que faltaría para los 250 mil, eso se hace todo el presupuesto para el doble tratamiento superficial bituminoso. La descoordinación se evidenció también en la forma de ejecución. Del municipio se propone hacer en forma paralela el arreglo vial y obras hidrosanitarias. La prefectura dice que no es posible hacerlo así. Podemos primeramente romper todo el asfalto. El asfalto es posible que venga la máquina estabilizadora de la prefectura. Y eso le va estabilizando enseguida. O sea, no podemos dar tiempo a que en ese momento se puedan hacer domiciliares. Tiene que estar todo ya ejecutado esas obras. Tampoco hay coincidencias con el material a usarse. Porque supuestamente el señor alcalde me dio a conocer que en la reunión que han tenido es que iban a poner las domiciliarias a bachar y encima de eso se iba a hacer una capa de una pulgada. El tratamiento para esta vía es el doble tratamiento superficial bituminoso. El reclamo se centra en que el pago del peaje se hace para mantener la vía en buen estado. Pero las autoridades dicen que no alcanza lo recaudado para el mantenimiento. Asfaltar pasa a cobrar y dar mantenimiento a las vías. Pero legalmente esta vía se recauda 12 mil dólares mensuales. Y para mantener a trabajadores de recaudación y mantenimiento se gasta 22 mil dólares. Bueno, lo que usted dice para que esta vía está bien. O sea, podemos irnos mañana mismo, nosotros no hay problema. La diferencia está pagando el gobierno provincial, nos paga a nosotros para mantener la vía. Y si es que no es simplemente, díganos, sabe que no a ver cómo, no es posible, simplemente nos vamos y se retira el peaje. Están afectando nuestros bolsillos para llevar a otro cantón que es San Fernando, que allá sí está mejor. Se mencionó que el municipio podría ejecutar las obras en dos meses y de allí dar paso a la empresa Asfaltar. Para este viernes 18 de septiembre habrá otra reunión para nuevamente coordinar sobre qué materiales se colocarán en la vía. Se anunció también que a final de mes el prefecto vendría a firmar el convenio. ¡Suscríbete!